La va robando a Costa que se recuperó, tocaron para Brito que va de la punta al medio, acelera nueve, jugaron hacia adentro va Valentín Amoroso por el primero, por el segundo, encaró, se mete en el área, penal, 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 penal para el equipo de Atenas de San Carlos, hay falta dentro del área Valentín Amoroso, cuando puso primera, segunda, tercera, encaró, lo derriba abajo, penal para el equipo de Atenas. La pelota la agarró Brito que de derecha a izquierda se empieza a cerrar, abre para Amoroso que controla y que tira larga la pelota, llega tarde, llega tarde el número 2, Federico Antunes que prácticamente es sobre la línea, ya se había metido al área, Amoroso lo termina derribando, apenas un toquecito para desequilibrar al número 7 que termina cayendo en el área, tiene que aprovechar esta chance el equipo de Atenas de San Carlos. Minuto 2 con 30, le va a pegar a la pelota Matías Britos en el arco Frata, que quiere transformarse en ídolo y héroe, en esta jornada por parte del equipo de Rocha, le va a pegar el ídolo y héroe, que ya es consagrado del equipo de Atenas de San Carlos, Matías Britos, va a venir el carolino, va a venir el de sangre azul, gana, va a pegarle la pelota Matías Britos, reitero, bastante carrera del número 9, da saltitos en el lugar, el arquero y se mueve ahora de un par a otro, le va a pegar Matías Britos, pistola árbitro, va a venir el delantero, remató, gol, 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 Amor, no me subió, gol, de Atenas de San Carlos aparece el beso al escudo y la definición con calidad, suavecito la pelota entró contra el palo izquierdo, para de esta manera, a los 3 minutos colocada Atenas de San Carlos, ganando 1 a 0, sangre azul grana full, en el corazón de Matías Britos que la manda a guardar, gana Atenas 1 a 0. La experiencia, el hombre de la casa, que tomó muchísima carrera, que se paró sobre la media luna y cuando pitó el árbitro, corrió de frente a la pelota y con un saltito previo de zurda, termina metiéndole a suavecito, raso contra el palo derecho, se jugó por el otro palo, Frata se quedó sin nada, y esto dice que en el arranque del segundo tiempo, el carolino le gana 1 a 0 a Rocha. Sport, 8.90 más, mucho más.